El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, lamentó la muerte de la esposa del ministro Eduardo Medina Mora, Laura Pérez Vázquez. Aumentan amparos contra ley federal de remuneraciones a través de sus redes sociales, el ministro se escribió, lamento profundamente el fallecimiento de nuestra querida Laura, esposa de mi amigo y compañero Eduardo Medina Mora. Ahora, Mariana y yo abrazamos a toda su familia con especial cariño, por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha dado a conocer detalles sobre el deceso de la esposa del ministro Eduardo Medina Mora, fue procurador general de la República en el sexenio de Felipe Calderón y desde el 2015 se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Política ¿Cuál es el origen del pleito entre AMLO y los once ministros? Política aumentan amparos contra ley federal de remuneraciones política queremos trabajar en conjunto por un México mejor. Aguilar, Morales. Política.